Toca hablar de la política, porque ya de la huelga no vamos a hablar. Le hemos dado una sugerencia, no es que uno se crea que uno sabe nada, no sé nada, pero por lo menos de dirigir gente, este que está aquí, que se ha pasado la juventud completa dirigiendo gente, puede decirle algunos detallitos. A la gente, para que puedan escucharte y seguirte, ¿verdad? O hacer causa común contigo, tú tienes que ser su defensor y su protector. Si no, no hay gente que te acompañe. Entonces, atención comerciantes, si ustedes no se ponen del lado del pueblo, defendiendo al pueblo en las diferentes circunstancias que se le presentan, la gente va y le cobra a ustedes porque obligatoriamente hay que comprarle, porque ese es el negocio, ese es el comercio, pero no lo van a escuchar, no lo van a apoyar en ninguna actividad, salvo que sea una actividad como la feria, que va a todo el mundo, pero tampoco van a decir que porque es una feria, van porque hay bochinche y hay música y hay coro. Tampoco, no, no. Llévanlo a una caminata. Llévanlo a una caminata, ves y van ahí. Entonces, ahí que te le tallen. Mi sugerencia, pónganse a trabajar y hagan un capítulo social para que ustedes salgan a representar al pueblo y a exigir demandas conjuntamente con el pueblo. Eso por ese lado. Miren, en la capital o en la República Dominicana ha temblado la tierra con relación a la situación política porque lo que era ayer hoy ya no es. Con el anuncio de que Omar Fernández, el hijo de Leónel, va a ser candidato a senador por la alianza, le ha tirado un balde de agua fría al PRM. ¿Qué resulta? A Omar Fernández no le gana nadie en la capital. El único que le podría ganar a Omar Fernández en la capital es el presidente Luis Abinader, si es candidato a senador, que no lo va a hacer. Si es Farideh, se la llevó. Y si es el señor este de Alianza País que ya no vende, ya no conecta, ven que es el candidato, no conecta. Si lo llevan como senador, también va a perder porque... Está aliado con el PRM, ¿verdad? Se va a liar con el PRM. Pero sigue en pie. Sí, claro. Esa propuesta de que él va a ser el candidato. Están en la posibilidad de sacrificarlo a él, de llevarlo a él, ¿verdad? Para que sea que enfrente a Omar Fernández. Perdió. Sobre todo eso hoy porque lo de Omar Fernández es un fenómeno, él como candidato. Pero además, ¿qué va a hacer la fuerza del pueblo? Va a trabajar incansablemente para conseguir la mayor cantidad de votos en favor de Omar en su casilla. ¿Pero qué va a hacer el PRD? Va a trabajar incansablemente para conseguir, porque es un candidato vendible, es fácil de venderlo. Va a conseguir la mayor cantidad de votos en su casilla a favor de Omar Fernández. ¿Pero qué va a hacer el PLD? Es un hijo del PLD, como quien dice. ¿Qué va a hacer? Es fácil de vender el candidato y van a trabajar incansablemente para conseguir la mayor cantidad de votos para Omar en su casilla, en la del PLD. Y entonces, ¿qué van a hacer? Perdió el PRM en la capital. Anótenlo. Con la sindicatura yo no le puedo dar ese dato porque Carolina está muy fuerte. Entonces, hay que ver si realmente los... Carolina. Carolina. Carolina Mejía está muy fuerte. En la capital ya hay que ver cómo estén ya las encuestas más cerca. Pero con Omar no hay nada que buscar. Carolina tiene una ventaja que tiene la maquinaria del papá detrás porque el papá todavía tiene una maquinaria. Claro, claro. Entonces, en este caso, vamos a trasladarnos a la provincia de Duarte. Hay una situación con el candidato a diputado Ariel Marte. Yo quisiera que el PRM, atención producción, podemos mandar a entrevistar al presidente del PRM para que nos dé una explicación de cuál es la situación actual de Ariel Marte porque eso es público. No fue proclamado. ¿No informaron algo? ¿Qué informaron? Tú sabes que el PRM solicitó a organismos internacionales y a la Junta la evaluación de algunos de los candidatos. Entonces, aparentemente, hay un problema de investigación en torno a ese candidato. No fue previo a la candidatura. Vamos a darle un dato. Vamos a darle un dato. Se supondría. Atención a este dato, página web. Miren, ¿qué pasa? Hasta la televisión se movió. Cuando ya el PRM y el gobierno supo que se había gestado la alianza a nivel nacional que incluye Santiago y muchísimas provincias, en Santiago, para poder pelear un chin, porque también tienen abajo las indicaciones de Santiago con Fadul, había que negociar con Julio César Valentín. Esto es un dato que le voy a dar, ¿eh? ¿Qué pasa? Que está con el PRM. Que está con el PRM. Julio César Valentín. ¿Quién quiere Julio César Valentín? ¿Quién fue que se fue del PLD hace unos cuantos días? Julio César. Sí. Y aquí en la provincia de Norte, ¿quién fue que se fue? ¿Un diputado que se fue? De aquí. Lupe Núñez se fue. Exacto. ¿Para dónde va Lupe Núñez? Atención. Esto posiblemente se va a dar en los próximos días. Es posible que Lupe Núñez se vaya con Julio César Valentín y le aseguren la plaza de la diputación por el PRM aquí, en la alianza con Julio César Valentín. Yo te apoyo en Santiago para hacertele fuerza a tu candidato allá, apoyar con mis votos a tu candidato alcalde y los diferentes candidatos, y tú me das unos cuantos diputados, incluyendo uno en la provincia de Duarte, y posiblemente Ariel Marte lo estén sacrificando para colocar a Lupe Núñez. Pero no me hagan caso a mí. Ustedes dejan que el tiempo pase y luego vamos a confirmar si Lupe Núñez, que debió hace tiempo irse a la fuerza del pueblo, que era su... Sería una mala jugada para el PRM. Posiblemente. Una jugada arriesgada. Hay que ver. Esto yo quisiera que inviten al presidente del PRM aquí para que lo hablemos, porque la información que yo tengo es que posiblemente Lupe Núñez va a entrar por la alianza... El presidente sigue siendo Olmedo. Olmedo. Sí, Olmedo. O Franklin, cualquiera de ellos pueda dar una información. Pero yo le estoy preguntando porque según el pajarito que habló con Maduro, vino aquí y me dijo, mira lo que está pasando de esto. Como el PRM tiene pérdida hoy, la tiene pérdida la sindicatura de Santiago, necesita, necesita ganar, hacerle presión con los votos de Julio César Valentín, que es muy fuerte en Santiago. Pero Julio César Valentín le va a poner condiciones, incluyendo algunos diputados, algunos candidatos a diputados en algunas demarcaciones, incluyendo la provincia de Duarte. Pero no me lo crean. Lo que sí ustedes pueden creer es que lo que se está dando aquí es en la República Dominicana que posiblemente el PRM pierda la mayoría de los municipios. Oiganlo bien. Me dicen que en la Guarna, pero es que me dicen, yo no tengo datos científicos de eso, Lenín va a barrer. En la Guarna, es decir, va a perder el PRM. Me dicen que en Pimentel, el propio PRM, gente del PRM, van a votar a favor del candidato de la Fuerza del Pueblo, que era del PRM, y que le quitaron la posición. Y posiblemente también pierdan, aunque me dicen que ha hecho un muy buen trabajo Noel ahí, pero posiblemente también pierdan. Tiene dos periodos ahí. No, no es... Ah, no es Abreu. Ajá. No sé cómo se llama. No es Abreu. El alcalde de Pimentel. Que tuvo problemas de salud hace un tiempo. No puede. La votación va a ser cerrada en Pimentel. Gana Carola, van a aguantar ahí. Carola en Villarriba, gana. Y va a ganar en Castillo. Leo Carola, mi alumno. Leo Carola va a ganar posiblemente en Villarriba. Y me dicen que el de Castillo también se queda, que son del PRM. Arenoso está ahí. Lo que significa que estaríamos viendo una situación difícil a nivel del partido de gobierno con algunas posiciones. ¿Por qué? Las Guaranas la perdieron. De seguro la perdieron. Y en el caso de los diputados, aquí solamente pasarían, vamos a ver. En primer lugar, lo doy, Pedro. José Luis Rodríguez, por el PRM. Vamos a cambiar los lugares. Pasa Yenri Acosta. Ya van dos diputados de los cinco. ¿Quién va a pasar de las dos mujeres del PRM? Porque en el PLD no hay nada que buscar más que Yenri. Yenri es lo único que va a pasar como candidato, entiendo yo. Tal vez Yanni. Según los números. Tal vez Yanni. Yanni, por encima de Dorina, porque Yanni va a conseguir el apoyo de una estructura importante del PRM que todo el mundo sabe quién es. Bien. Entonces, pasaría Yanni. Tenemos tres. ¿Dónde están los otros diputados? Los otros dos. Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad. Yo no creo que la Fuerza del Pueblo logre aquí un diputado. Quizás por el método de Homsky, quizás sí. Pero, pasaría entonces un cuarto diputado por el PRM y en este caso sería Nicolás Hidalgo o, en el caso hipotético, el hombre que yo estoy mencionando, Lupe Núñez por la alianza. Dejemos que el tiempo pase. Vamos a anotar esta fecha y luego vamos a hacer comparaciones a ver si se dan estos pronósticos. Mira, de toda manera, la alianza tiene que pelear, tiene que pelear necesariamente ocupar bastantes curules tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y en los municipios, los síndicos y los regidores, pero sobre todo los síndicos. ¿Por qué? Porque pelearse con el presidente por la presidencia, ahí cada quien va a pelear con su propia fuerza, la gran mayoría. Lo que quiere decir que lo que le queda junto a la alianza es pelear todos esos cargos, tanto los legislativos como los municipales. si logra eso va a tener una muy buena cuota de poder porque el presidente prácticamente se va a quedar con un porcentaje bastante bajo relativamente hablando, viendo la fortaleza que él tiene como candidato, pero relativamente hablando se va a quedar con una posición muy baja con relación a ese aspecto. Yo fuera la alianza y peleara por eso, aunque la presidencia la gane a día de hoy. Ellos van a tratar de provocar un golpe de efecto al ganar las sindicaturas y, ¿verdad? Para entonces eso provocar un golpe de efecto para... Señora, nosotros volvemos mañana. Gracias.